¡Strikers! ¡Super! ¡Strikers! Día de juego en Strikalandia. Los Super Strikers juegan contra el Club Balmendieri. ¿Qué dijiste? Dije que estoy listo para una nueva aventura con mi nueva bufata de la Super Liga. ¡Genial, Stranky! ¿Bloque podrá probárselos? Tengo un par a su medida, bro. Oigan, ¿qué tal si todos usan mis botines para el partido de hoy? Nos van a ayudar mucho en el campo. ¡Ni loco, eh! ¡El matador solo usa sus propios botines! ¡Vamos, matador! ¡Ayuda a tu hermano! Pero con una condición. Tocarás mi canción favorita en tu club por una semana. Trato hecho. ¡Y olé! ¡Tarjeta roja, socio! ¡Ponle talcos, pero urgente! ¡Ah! No creo que los Super Strikers puedan jugar mejor. La precisión ha sido excelente. ¡Ah, es excelente! ¡Es como ver una coreografía! ¡Los Super Strikers se entienden a la perfección! ¡Bien! ¡Dancing Rasta! Difícilmente se nota la diferencia de peso entre los dos. Utilizamos un metal que absorbe el agua. Cuando los Strikers utilizan los botines, estos aumentan gradualmente de peso en un 6%. Y entonces, es como... ¡Veamos si funcionan! ¡Entre más mojado, mejor será! Ahora hay que cambiar estos botines por los Soul Power originales de Trunky. Su coordinación debe ser perfecta bajo cualquier condición. Esta pista de obstáculos hará que mejoren esa cualidad. ¡Oh, oh, oh, oh! Mmm, no. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ah! 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 Espectacular, pelota. ¿Puede funcionar para el partido? Así es, bro. Para hacer la jugada, esta será la señal. Inténtalo de nuevo. ¿Qué está haciendo vos acá? Tranqui. Después de ayer, todo el mundo quiere los nuevos botines. Podemos hacer mucho dinero con esto. Decidí que el equipo los utilice por el resto de la temporada. ¡Eso es, baby! ¡Ahora sí vamos a bailar a mi ritmo! ¡Cortiré un almuerzo! ¡Asegúrese de que todos estén ahí! Bienvenido a Tranquis. Su tiquete, por favor. ¡Entrega para el señor Tranqui! Sí. Por favor, siga por acá. ¡No me digan ninguna palabra! ¿Dónde están los botines? ¡Queremos conocerlos! ¡Aquí tienen! ¡Les presento! ¡Mis Soul Powers! Tranqui, fuimos testigos del espectacular juego de ayer con los nuevos botines. ¿Cuál es la diferencia? Por la experiencia en el baile y el campo de fútbol, sé qué tan importantes son los zapatos para complementar el estilo propio. Es nuestra arma mortal. Y la función de los botines nos complementan. Y les garantizo que son anti-pecueca. El mismo Matador lo comprobó. Ya párala con ese tema, Shakes. Matador, ¿usted también va a utilizar esos botines el resto de la temporada? ¡Claro que yes! Ahora serán más populares. Si yo los utilizo, se convertirán en un Hidden, ¿no lo crees? Este es un buen momento para el cambio. Todavía les espera dos partidos. Uno contra el Colosos y otro contra el Orión son buenos. ¡No nos da miedo! Y menos ahora que tenemos los Soul Powers, ¿cierto, Tranqui? Tranqui. ¡Ah, sí! ¡Tú sabes cómo es, brother! ¡Vamos, Shakes! ¡Dame tu mejor tiro! ¡Gonzalo dice cero goles para usted! ¿Así que Shakes va a jugar contra el Colosos? ¡Claro, siempre que tenga la oportunidad! ¡Hey! ¡Excelente tiro, amigo! ¡Qué gran pase, socio! ¡La coordinación fue perfecta! Oiga, ¿cree que puede enseñarme algunos movimientos? Lo siento, amigo. Debo enfrentar a los Colosos. Pero mira, estos me ayudaron a llegar a donde estoy. Quizá te ayuden a ti también. ¡Guau! ¿Es en serio, Shakes? ¡Nos vemos en la Superliga! ¡Guau! ¡Gracias! ¿Seguro quieres regalar los botines viejos? No los necesito más, Gonzalo. Los botines de Tranqui son geniales. Bueno, mientras no te dé por empezar a regalar todo, hermano... Socio, no te preocupes. Si exagero, sé que cuento contigo para detenerme. ¿Nos vemos en Stricalandia? ¡En mi asiento de siempre! ¡Día de juego en Stricalandia! Los Superstricas están en su mejor momento. Esperemos a ver qué pasa esta noche. ¡Exactamente! ¿Y ahora qué? Tengo puesto el protector oficial de la Superliga. Así demuestro. ¡Cuánto me encanta este juego! Oye, hablando de eso, ¿sabes dónde puedo conseguir los guantes oficiales de boxeo? ¡Vamos! ¡Hora de jugar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ganar! ¡A ganar! ¡A ganar! ¡Ahí va otro de los Stricas para el piso! ¡Parecen estar más en el piso que de pie! ¡He ahí algo que uno no espera ver! ¡Un jugador de colosos le gana en rapidez a Dan sin rasta! ¡Es como si cualquiera dejara al capitán tirado! ¡Y le anotan a bloque! ¡El primer gol del partido! Hacía mucho tiempo que no veíamos una actuación tan pobre de los Superstricas. ¿Mac, tienes algo que decir? Gracias por el aporte. ¡Es como si todo el equipo de los Stricas tuvieran su reloj descoordinado con sus otros compañeros! ¡Siempre llegan tarde! ¡Parece que los Superstricas lo intentan de nuevo! ¡No sé cuál era el propósito de los Stricas, pero es odio que no funcionó! ¡Qué extraño! Esto funcionó en el entrenamiento. ¡Y así termina este juego! ¡Los colosos no son tan agresivos en su juego, pero hoy sí lo fueron! ¡Todo es su culpa! ¡Me siento como corriendo el lodo! ¡Hoy no me siento como Tigle Tornado, sino como un pobre gatito! ¡Yo! ¡Vamos! ¿Cómo es que pueden bajar tanto el rendimiento? ¿Están tratando de malograr el negocio de los botines de Tranqui? ¡Vean las ventas de desun lanzamiento! ¡Eso es porque ganaron con los botines puestos! ¡Y si empiezan a perder, ¿saben qué puede pasar? ¡Estamos perdiendo por los botines! ¡Sí! ¡Se sienten muy pesados! ¡Muy pesados! ¡Hasta al bloque le parecen pesados! ¡Nuevos contra viejos! ¡Todos pesan lo mismo! Personalmente, creo que son excusas por el mal juego. Lo que necesitamos hacer es trabajar mucho más duro en el entrenamiento. ¡Y seguir con los botines de Tranqui! Y después de la derrota de hoy, los Superstricas bajan en el ranking. Y les apuesto a que su próximo oponente, Club Orión, no les ayudará mucho. El pronóstico del clima para el partido es lluvioso, lo cual beneficia a Orión por su juego aéreo. ¡Lluvia! Nunca pensé que me alegrara tanto escuchar eso. Estos botines absorberán mucha agua y cada vez el equipo de los Stricas estará más lento. Los botines de Tranqui hicieron que empezáramos con el pie izquierdo frente a Colosso. Los botines nuevos bajaron a los Superstricas de posición. ¡No, no, no quiero ver eso! Lo siento, Tranqui, pero no confío en los nuevos botines. Así que voy a utilizar los de siempre, los cuales acabo de regalar. No me había sentido así de mal desde que me sacaron de la habitación de mi mamá. ¡No, todo es mi culpa! Pensé que los botines nuevos de Tranqui quizá te habían dado hongos en los pies, Cheix. El clima lluvioso no le favorece a ninguno, pero como a Orión le gusta mantener el balón en el aire, nos llevan ventaja. Estoy de acuerdo, Brenda, no les fue bien. ¿Y ahora qué? Chicle oficial de la Superliga. Bueno, creo que es justo decir que el piso mojado le afecta a los dos, pero los Superstricas se ven peor. Es difícil decir si son las condiciones climáticas o es por otra cosa, pero es claro que los Superstricas no tienen su coordinación normal. Si dijo lo que creo que dijo, creo que lo hubiera podido decir mejor. Orión flotó sobre el piso como un fantasma, mientras que los Superstricas parecen niños aprendiendo a montar bicicleta. Mi plan está funcionando a la perfección. Los Invencibles Unidos suben y los Superstricas bajan. ¡Qué triste! Faltan 10 minutos para terminar el primer tiempo y no falta nada para que el Club Orión anote. Tengo que moverla, sentirla y anotar para destacarme. Esto no está nada bien. Hora de hacer un cambio. ¿Chex te está diciendo algo? ¡Gonzalo! ¡Gonzalo! Tres palabras. ¡No! ¡Diez palabras! Llamen al niño a casa si consigan... ¡Lo tengo! Permiso. ¡Aquí voy! Parece que Chase está quitando los botines. ¡En la mitad del partido! Parece que por fin uno de los Estricas recuperó su estilo de juego. ¡Gol de Orión! ¡Gol de Orión! ¡Terminando el primer tiempo! ¡Qué mal! Están jugando los Estricas. Tienen que cambiar su juego. ¡Vamos, socio! ¿Estás bromeando? ¡Él me los dio! ¡Tú eres testigo! ¡Sí, tú estás ahí! ¡Seguro! ¿Pero qué tal si yo les... hago un trato? ¡Se los cambio por dos pares de los botines de Tranqui's All Power! ¿Qué dicen? ¿Estás loco? ¡Por supuesto! ¡Son los botines más populares del momento! ¡Sí, hazlo! ¡Deferencia! ¡Ey, señor! ¡Creece acá! ¡Shakes, juega mejor sin esos botines! ¡Todos deberíamos hacer lo mismo! ¿Y que nos rompamos y nos ensuciamos nuestros lindos pies? ¡Obvio que no! Definitivamente parece que hay algo extraño. ¡Shakes! ¡Gonzalo! ¡Hola, viejos amigos! ¡Shakes! ¿En realidad crees que son los botines? ¡Un momento! ¡Es un detector de metales, ¿cierto? ¡Sí, señor! ¡Son el detector de metales en mis botines! ¡No puede ser, socio! Bloque. ¡Un metal delgado! ¡Con razones tan más lentos! ¡Pero cómo es que este metal se va poniendo cada vez más pesado! ¡Y yo! ¡Yo conozco ese tipo de metal! ¡Absorbe la humedad! ¡Y cada vez se va poniendo más pesado! ¡Yo nunca le metí ningún metal! ¡Eso es como ver a Tranqui Metalero! ¿Entendieron? ¡Sí! Está claro que alguien nos cambió los botines que utilizamos en el primer partido. ¡Vaya! ¿Quién habrá sido? ¡Y ahora seguimos perdiendo por un gol! ¿Qué hacemos? ¡Otra vez la mano! ¡Están hechos para nosotros! ¡Acá vienen los super estricas con cambio de botines! ¡¿Qué?! ¡Los estricas encontraron el campo de juego que se les había perdido! ¡Esa fue una maniobra perfecta! ¡Y empatan! ¡Ahora los super estricas dominan el partido! ¡Estoy conozco! ¡Oh! ¡Y el tiempo se agota! ¡Los estricas toman el control! ¡Pero será suficiente para ganar! ¡Oh, oh! ¡La última vez que vimos esa señal! ¡No les fue muy bien a los super estricas! Y los estricas han ganado Con un claro talento y coordinación Shakes, después de un pésimo primer tiempo ¿Cómo lo lograron? Nuestra nueva táctica Juego de... Resistencia Empezamos con botines pesados Y cuando nos los quitamos Sentimos que podíamos volar Todo fue idea del entrenador Él es un genio Yo debería haber cambiado las tablas por el 98% Por la razón que nuestra recepción estándar Creo que más bien tomo el 100% de mí y me voy Estos son tan suaves como mis movimientos de baile Parece que los únicos que estaban malos Eran los que teníamos puestos ¡Excelente! Porque las ventas suben cada vez más Todo este escándalo Ha sido la mejor campaña de ventas Mientras que siempre puedo usar mis viejos y fieles botines, boss Hablando de eso ¿Dónde está ese sucio botín? Lo podemos vender a los coleccionistas Ha, 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 ha Super Strikers Super Strikers